¿Qué es el delito de conducción de vehículo en estado de ebridad o drogadicción? Vamos a tratar los aspectos relevantes del delito de conducción de vehículo en estado de ebridad o drogadicción, tipificado en el artículo 274 del Código Penal. En principio, se trata de un delito de peligro abstracto y de mera actividad, delito que se consuma con la mera conducción del vehículo en un estado de ebridad, equivalente según la ley penal a que una persona tenga en su organismo más de 0.5 gramos de alcohol por litro de sangre. Sin embargo, en la práctica acontece una problemática en el sentido que a través de los controles preventivos, de alcoholemia efectuados por la Policía Nacional en las vías públicas, de inicio se realiza una prueba cualitativa de aire expirado, que está plenamente reconocida en el Código Procesal Penal. Pero esa prueba de aire expirado no tiene como resultado una determinada tasa o cuantía del grado de alcohol en el organismo, sino solamente un indicio de que el ciudadano ha consumido alcohol. La consecuencia es que esta persona va a ser llevada a un centro de sanidad y le van a practicar un dosaje tílico, que en buena cuenta es una pequeña extracción de sangre para conocer el resultado cuantitativo del examen y eso determinará si su comportamiento es o no un delito. Entonces, en este punto habrá que hacer una diferenciación si esa diligencia en rigor consiste en una restricción de la libertad personal o en una detención policial bajo los parámetros del artículo 59 del Código Procesal Penal y artículo 24F de la Constitución. Esta es una diferenciación sumamente relevante en la medida de que dependerá mucho del grado de aflicción en la libertad ambulatoria del ciudadano. Ejemplo, si se trata de una restricción de la libertad individual entendida bajo el parámetro del artículo 224B de la Constitución Política, entonces esa limitación de la libertad estará condicionada a la extracción de la muestra de sangre. Quiere decir que el ciudadano, una vez extraída la muestra, podrá continuar la circulación, podrá continuar plenamente en el uso de su libertad ambulatoria. Pero si se trata de una detención policial en flagrancia, eso implica que la restricción de la libertad ambulatoria podría durar eventualmente hasta 48 horas. ¿Cómo poder diferenciar uno del otro? Para determinar cuándo estamos ante una situación de flagrancia delictiva en el delito de conducción en estado de debilidad, tenemos que acudir necesariamente a la ley 27.753, que ha establecido cuál es la tabla de alcoholemia. Y esta ley le ha asignado diversos efectos cuando una persona se encuentra dentro del segundo periodo de alcoholemia, que va de 0.5 a 1.5 gramos de alcohol por litro de sangre. Por ejemplo, la ley establece que uno de los efectos es un estado de euforia, de verborragia, de excitación, de disminución de la tensión y pérdida de la eficiencia en actos más o menos complejos, dificultad en mantener la postura, entre otros. De tal manera que si el policía detecta, por ejemplo, una conducción temeraria por parte del ciudadano, o que no puede siquiera ponerse de pie, o que no puede gestionar palabra alguna, o que resulta con visibles síntomas de ebridad, entonces yo creo que en esa circunstancia habría una presunción bastante razonable y objetiva de que esa persona se encontraría en un estado de euforia por los efectos objetivos que tiene al momento de su intervención por la policía. Pero si no tiene estos efectos, ninguno de estos efectos descritos en la ley, entonces estaríamos solamente ante una restricción de la libertad que, insisto, solamente permitiría la retención del ciudadano únicamente efectos de proceder a la extracción de la muestra para el dosaje etílico. Y luego de allí tendría que continuar en libertad. Música 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 Música